Varios heridos dejó un enfrentamiento entre la policía en el sector de Pérez Celedón. Esto ocurrió la mañana de este domingo en Cocorí de Pérez Celedón. Desde este sábado los vecinos bloquearon al ingreso al botadero municipal. Esto a conocer que el Tribunal Ambiental ordenó la clausura. Yo creo que atendiendo a ya un mandato del Tribunal Ambiental, donde dice que le daba mes y medio de tiempo a la municipalidad para buscar un nuevo sitio, y realmente ese mes y medio pasó, y el señor alcalde no tomó ninguna decisión. ¡Somos unos cobardes! ¡Cobardes! ¡Va para eso, va para eso! ¡Cobardes! Pero la molestia de los vecinos no se hizo esperar. Como se ve en las imágenes, la policía actúa sin ser víctima de ningún tipo de agresión. ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! Para ellos, la policía abusó de la fuerza al lanzar gases lacrimógenos, pese a la presencia de niños, adultos mayores y personas con discapacidad. Sobre el actuar de los policías, el viceministro de Seguridad Pública aseguró que abrirán una investigación, pero también contra las personas que expusieron a los menores de edad al presuntamente utilizarlos como escudo. La actuación de la fuerza pública se dio conforme todo el procedimiento, se les hizo las llamadas de advertencia, se levantaron actas. Si algún vecino considera que en algún momento la fuerza pública se excedió, pues estamos muy anuentes a realizar las investigaciones que corresponden, como corresponden en estos momentos. La orden del tribunal da 45 días a la municipalidad para buscar otro sitio donde depositar la basura. Durante ese tiempo el botadero continuará funcionando pese al malestar de los vecinos. Al finalizar la acción policial, se reportaron cuatro detenidos y un policía herido.